Oración de la Mañana En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amado Dios, Señor, te alabo y te bendigo por este nuevo día, que me regalas con tu amor y tu misericordia. Gracias por despertarme, por darme la vida, por cuidar de mí, y por proveer todo lo que necesito. Señor multiplica mis fuerzas hoy, renueva mi energía y abre las puertas de la prosperidad para mí y para mi familia. Que tu bendición descienda sobre mí y los míos. Señor, haz que tu palabra me infunda paciencia y consuelo para no desesperarme en medio de las tribulaciones de cada día. Necesito tu ayuda y consuelo hoy y siempre. Confío en ti y en tu amor infinito. Amado Dios, pongo en tus manos mi vida, mi día y cada actividad que hoy haga. Por favor líbrame de todo mal, bendice mi hogar y también a mi familia, que tu gracia nos cubra desde el amanecer hasta el anochecer. Dios, protege mi vida, la vida de mi familia, cuida nuestro hogar y no permitas que nada malo nos pase. Rodéanos con tu bondad, ilumina nuestros días y ayúdanos a salir victoriosos de nuestras batallas. Dios mío, te pido que en este nuevo día bendigas mi vida, la vida de mi familia y que nos concedas fuerza y sabiduría para avanzar en nuestra senda y alcanzar nuestros sueños. Dios, te pido que en cada paso que dé, tú seas mi guía, así mi vida será bendecida. La mejor manera de vivir. Señor, acompáñame en este día que comienza y dame de tu sabiduría para realizar cada una de mis tareas. Ayúdame a observar más que mirar, a escuchar más que oír y a sentir más que analizar. Amén. Amado Dios, te ofrezco todas mis obras y trabajos de este día. Por favor guíame a lo largo de esta jornada y déjame disfrutar de tu inmenso amor, de tu paz y de tu bendición. Si tú estás conmigo, de nada habré de temer. Amado Dios, gracias por el sol que brilla anunciando un nuevo día, por la salud, por mi familia, por nuestro hogar, por los alimentos que tú pones en nuestra mesa y por todo lo bueno que tú nos das. Señor Jesús, yo estoy cansado de la lucha del pecado en mi vida. Me siento distante de ti. Mis elecciones no me han llevado a los lugares correctos. He escuchado los susurros de mi enemigo en lugar de tus palabras en las Escrituras y el resultado ha sido desastroso. Una vez caminé contigo, mi corazón tierno a tu guía. Sin embargo, poco a poco, cambié tus verdades por tentaciones y engaños que me alejaron de ti. En lugar de tomar cautivos los pensamientos y confesarlos de inmediato, les permití crecer totalmente fuera de control. El arrepentimiento no estaba en mi vocabulario. La culpa, los encubrimientos o tratar de razonar y racionalizar el pecado nunca funcionan. Sólo dan a luz enredos de pecado más profundos. Tú me creaste a tu propia imagen, Señor. Conoces mis pensamientos antes de que los hable. Tomas una radiografía de mi corazón y ves a través de mis excusas e intenciones. Tu Espíritu me advirtió, pero te ignoré. La decepción y el desánimo me han pasado factura. Así que esta noche te estoy confesando mi necesidad desesperada de ti. Tú has prometido que si confesamos nuestro pecado, nos perdonarás y nos limpiarás de nuevo. Señor, tú me has creado y me has dado la vida, tú me impones un destino y me das la libertad de seguirlo aunque muchas veces me equivoque. Te pido Dios, que me ayudes a conocer tu santa voluntad. Oh mi Dios, tú amas a los que cumplen tus mandamientos, y tu voluntad también es que se cumplan tus mandamientos. Se dice fácil, pero en las circunstancias concretas de la vida, no es tan sencillo y no siempre sé cuál es tu voluntad. Cuando tengo delante de mí el bien y el mal, es fácil distinguir, pero a veces tengo que elegir entre dos bienes y a veces preferiría no tener que elegir, temo equivocarme. Tú que conoces mi debilidad, tú que sabes cómo a veces me confundo, se me nubla la mente y no sé qué camino tomar. No siempre es fácil saber qué es lo que tú quieres, qué es lo que más me conviene. No quiero contristarte, no quiero hacer daño a las personas. Por eso ahora, como Jesús en Getsemaní, me abandono en tus brazos con absoluta confianza. Y te digo, no se haga mi voluntad sino la tuya, me guste o no me guste, sé que obedecerte será lo mejor para mí. Padre Santo, sólo quiero agradarte, hacer el bien y alcanzar la vida eterna. Quiero obedecerte, quiero lo que tú quieras porque te quiero Señor. Sé que si hago lo que tú quieres me irá bien, quiero que me ilumines porque cada día quieres que yo haga mi vida para tu gloria. Señor, espero de corazón que des oído a mi oración, que me permitas tener la oportunidad de hacer bien las cosas esta vez, de darle atención a lo que había estado ignorando, dame la oportunidad de cuidar mi vida. Y cuida tú de mí, te lo pido mi Dios, en el nombre de Jesucristo. Amén. Quiero que tú me llenes hoy de tu bondad, quiero que tú me llenes hoy de tu amor, para poder así llevar mi vida plena. Y llevar mi vida plena, y no perder el rumbo de la santidad, quiero que tú me llenes hoy de tu bondad. Quiero que tú me llenes hoy de tu amor, Señor. para poder así llevar mi vida plena, y no perder el rumbo de la santidad, oh de la santidad. Lectura de la carta hacia los romanos capítulo 12. No sigan la corriente del mundo en que vivimos, sino más bien transformense a partir de una renovación interior. Así sabrán distinguir cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, lo que le agrada, lo que es perfecto. La gracia que Dios me ha dado me autoriza a decirles a todos y cada uno de ustedes que actúen, pero no estorben. Que cada uno actúe sabiamente según la capacidad que Dios le ha entregado. Miren cuántas partes tiene nuestro cuerpo, y es uno, aunque las varias partes no desempeñan la misma función. Así también nosotros formamos un solo cuerpo en Cristo. Dependemos unos de otros. Y tenemos capacidades diferentes según el don que hemos recibido. Si eres profeta, transmite las luces que te son entregadas. Si eres diácono, cumple tu misión, si eres maestro, enseña. Si eres predicador, sé capaz de animar a los demás, si te corresponde la asistencia, da con la mano abierta, si eres dirigente, actúa con dedicación, si ayudas a los que sufren, muéstrate sonriente. Que el amor sea sincero. Aborrezcan el mal y procuren todo lo bueno. Que entre ustedes el amor fraterno sea verdadero cariño, y adelántense al otro en el respeto mutuo. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra, como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Y perdona nuestras ofensas así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, mas líbranos de mal. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres. Entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios. Ruega por nosotros, pecadores. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre. Y del Hijo. Y del Espíritu Santo. Amén. Quiero que tú me llenes hoy de tu bondad. Quiero que tú me llenes hoy de tu amor. amor. Para poder así llevar mi vida plena. Y no perder el rumbo de la santidad. amor. Quiero que tú me llenes hoy de tu bondad. Quiero que tú me llenes hoy de tu amor. Señor. amor. Para poder así llevar mi vida plena. Y no perder el rumbo de la santidad. Oh, de la santidad.